¡Suscríbete al canal! 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 que frío así va y porque no subes la calefacción porque te crees que estamos robando un banco que no tengo dinero para pagar nada quieres que suba la calefacción si no tengo para pagar la gasolina pero mira si ni siquiera tienes la ventana porque lo has roto tu vaso va el arma y ahora se me arrolla el coche perfecto cada vez vamos a pagarle peor eh estamos aquí estamos aquí este es el banco que vamos a robar hay donde me digas que no es un banco y que parece una tienda mera coincidencia vamos a aparcar finjamos ser clientes hola banco fijamos que estamos viendo diamantito 2 no queremos ver un vídeo de micro que no estamos ganando dinero por ello que son las cámaras tu primo es hacker mira ese pringado es al que le tengo que decir arriba las manos ahí hay dos puertas necesitaréis un virus para abrir la caja fuerte no es muy grande pero bueno para empezar no está mal y un taladro para acceder a las cajas después subiré por la autopista yo me encargaré vamos que al robo tú no vienes y cómo podemos hacernos de ti muy bien pues suficiente trabajo por hoy nos vamos hemos visto todo lo que teníamos que ver si ya volveremos adiós banco pero antes de seguir con el vídeo quería enseñarte el nuevo red magic 8 pro el teléfono más potente que existe en la actualidad y sin ninguna duda el mejor para jugar he tenido la suerte de poder probarlo durante unos días y voy a contaros que me ha aparecido en un minutito lo primero que salta a la vista es el gran rediseño que ha tenido este red magic 8 pro con la carcasa transparente y sobre todo esos marcos que ahora son planos que hacen que el teléfono se agarre mejor y algo que también me ha encantado es lo bien que está aprovechada la pantalla que no tiene marcos y bueno que también está lleno de detalles para el gaming además es dual sim tenemos doble altavoz estéreo tenemos el botoncito este para entrar en el modo gaming tenemos gatillos táctiles para tener una ventaja real a la hora de jugar pero sobre todo lo que tenemos es potencia de sobra este teléfono trae el nuevo procesador snapdragon 8 de generación 2 y además tiene pues como siempre su propio sistema de ventilación con un ventilador físico que hace que el procesador no se limite por el calor de hecho le he pasado un test de rendimiento y ha dado un nuevo récord este teléfono tiene tanta potencia que es imposible alcanzar su límite he estado jugando pokemon unite genshin impact loot duty free fight pass royale y un montón de juegos más y a pesar de que estaba grabando pantalla no he sido capaz de alcanzar el límite del rendimiento de este teléfono de hecho aquí me veis como gana una partida de pokemon unite siendo como no MVP otra cosa que me ha sorprendido es su batería que se carga en una hora pero que me ha durado hasta más de tres días jugando ocho horas y ya por si os preguntáis como son las cámaras pues como siempre este teléfono es más de gaming las cámaras pues cumplen la cámara selfie es un poquito peor ya que está por debajo de la pantalla pero bueno os dejo por aquí un vídeo para que vosotros mismos juzguéis la calidad así es como graba con la cámara frontal este red magic así es como graba con la cámara principal así es como graba cuando hay colores sabes que ahí fuera hoy justamente todo era blanco y negro en fin gente os dejo un link en la descripción con toda la información sobre el teléfono sus precios y como comprarlo ¡Ale! Día dos, preparación si queréis salir de comida del banco necesitaréis ser más rápidos que la policía es por eso que necesitáis un coche blindado como un coche, no tenemos dinero para conseguir el coche ¡Cállate imbécil! lo que vais a hacer es robarlo ¿Robarlo? Espera, mismo Ben has agarrado mi manta para dormir para ser esta... ¡Esta, esta imagen! ¡¿Dónde voy a dormir hoy?! tranquilo nos acurrucamos por nada ahora hay que robar un coche para robar un banco esto es el cuento de nunca acabar bien aquí llegamos Raptor hazlo primero has traído tu traje de incógnito por supuesto mira, me lo voy a poner, atento es la última comida que cené hace una semana ¿que te has puesto la bolsa de las hamburguesas? ¡Era la última que comí! yo me he puesto una cinta de peligro porque peligro es mi segundo nombre prepárate eh, pilla un arma vamos con el coche vale, arma, hay marmo hay, ¿preparado? todo listo no hay que hacer ruido eh, porque pueden estar por aquí los bandidos claro, porque el coche es de una banda y va a estar protegido en realidad no hay nadie eh no fastidies yo me había traído hasta las armas yaa eh, 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 si que hay gente, si que hay gente vale, vale nos bajamos y matamos a todos los testigos vale, me gusta me gusta tus pies tres, dos no, no, a lo mejor no hacen nada espera, que son pa... ¡no son pacíficos! ¡no son pacíficos! ¡no son pacíficos! ¡mata, mata, mata! ¡mata, mata! ¡mata, mata! ¡eh, hay más, hay más! ¡cuda, aunque se han caído! hay muchos, hay muchos, hay muchos son mexicanos que están hablando en español malditos mexicanos los que ven el vídeo no, ese, ese mexicano pero no se muere, ese mortal les doy, les doy la 360 me voy por detrás vale, queda uno, queda uno, queda uno aquí una granada mejor no, no, no vaya a ser que rompa el coche alguien me dijo que las, las acohetes no, 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 solo queda uno no lo hagas, no lo hagas ¡no! funcionó ya no queda ninguno me cago en ti es como si yo cojo y digo venga, pues voy a poner aquí una mina de proximidad ¡no! ¡escapa! oye, hay que llevar el curupa ¡este es el curupa! ¡es tanto negro! como el blindado no se ha roto, ¿no? claro, claro es imposible que se rompa vale, vale, vale lo tenemos, lo tenemos apura, apura que hay gente, que viene más gente espera, creo que todos que llevarnos también nuestro coche, eh el de tu primo no ¿me quieres que me vaya con el de primo yo? claro, sí tú conduces el de tu primo me exiges yo te sigo voy vamos Raptor a la fábrica a la fábrica no puedo permitir que este coche se pierda hay que proteger el tuyo ¡táquilo! ¡táquilo! de repente se ha llenado el garaje de gángsters todos querían este, este, este coche para robar el banco mañana va a haber que hacerle reparaciones, eh, me lo están llenando de agujeros bueno, así es como los agujeros me cago en todo ¡qué tonta gente! dale, dale, dale vale, ya está ¿me están siguiendo? yo te sigo, yo te sigo, voy atrás de él ¡eh, que bien por aquí también! ¿y esto? ¡hala! no te choques a ver, que lo estoy alejando de ti que lo, no, yo te lo choques tú es que estoy, estoy mirando atrás ¿cómo quieres que no me choque? es que te estoy protegiendo antes me dijiste que no sabías aquí hay más, aquí hay más mata el piloto, vale, vale, mata el piloto vale, mata el piloto, eh, mata el piloto ¿cuántos son? son un montón a ver, se suponía que este coche era rápido voy a pisar en la fondo Raptor los voy a perder confía en mí madre mía, aquí hay más ¡toma! a ver, ¿cómo me persigues a ver sin piloto? ¿y tú qué quieres? ¿tú quieres más, eh? no, no me quedan balas ¿tú quieres más, eh? toma, toma, toma listo oye, ¿por qué me están quitando vida si el coche está supuestamente blindado? ¿Raptor? llamando a Planeta Raptor ¿Raptor me recibes? te has tomado muy en serio lo de dejarlos atrás, eh estoy aquí, es que tenía que alejarte a mucha gente tenía que alejártelo a todos está bien, está bien, me los has distraído no han llegado a la fábrica se nos perdió justo antes voy a esconderme debajo del puente para que no me encuentren entrego el coche ha llegado un poco de aguantado pero ya lo arreglamos bueno, bueno, bueno tenemos el coche tenemos las armas veo que habéis conseguido el vehículo ¿lo que haces en mi casa, Primo? ¡Hola! ¡Raptor! no me enjada tu pan y cuando eso termine bailaremos todos juntos que no quiero bailar contigo es porque aún no has visto lo que vamos a ganar ¿estás viendo la recompensa que hay, Bail? ¡200.000 en un solo golpe! ¡FIN! y otra vez el rabo pues venga Raptor vamos a repasar la lista coche super rápido y blindado lo tenemos conduciéndolo por Raptor taladrador lo tenemos, se me subió el coche al lado vale, ni idea de lo que has dicho ¿hemos hackeado el sistema de seguridad? no lo tengo eso te encargas tú vale, un momento lo hackeo desde el móvil ¡háckealo! uff, desde el móvil creo que puedo hackear la seguridad del banco a ver con mucho cuidado vale, por aquí con cuidado la señal es de mucha precisión mi hackeo extremo ¡Listo! pues a ver Raptor una vez lleguemos va a ser sencillo tú vas a esperar dentro del coche tu trabajo es encargarte de destruir las cámaras y mantener a raya los testigos mientras tanto yo entraré al banco romperé la caja fuerte y saldré con todo el dinero me gusta como piensas está fácil una tarea de una tarde estamos a punto de llegar, eh tienes que sobre todo mantener el motor en marcha porque en cualquier momento salimos corriendo va a perseguirnos muchísima policía estamos llegando estamos llegando prepárate Mike, prepárate estoy preparado comienza esto nunca he estado tan preparado frena, frena aquí estamos pero antes vamos a hackear las cámaras a ver si es el video el hack de tu prima vale he desbloqueado su sistema de seguridad vale, vale he desbloqueado la caja fuerte te has abierto la bodega perfecto vale, vale, vale solo tengo que entrar y ganar vale, vale ponte la máscara la máscara la máscara la tengo vale a ver estoy la mejor máscara de todas que no iba a ser de las mismas pero no no habíamos quedado que os íbamos a disfrazar de Oni-chan no, era la del pelo negro tarado bueno, bueno, bueno da igual vale, tú encárgate de mantener el motor encendido ya ahí voy arriba, ahí va esto es un atraco me cago en todo ni tú un pacón ni se te ocurra tocar la alarma silenciosa todo es al suelo vale ven, 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 ven rato, rato, rato hay cámaras yo la destruyo, yo la destruyo ven, carate de la caja carate de la caja uuuh ya estoy dentro de la caja fuerte mmm hay muchas cajas cual abro? cualquiera pito pito rorito pimpam fuera voy a abrir esta uuuh sabes que hace un perro en un banco taladrando jejeje aguanta que no toque la alarma vale que esto va para largo hay muchas pestillos aquí estoy aquí esperándonos tranquilo no, no, no se recalienta el taladro tengo que ir poco a poco tengo que ir poco a poco vale poco a poco puedes utilizar un taladro si, pero si voy muy rápido es de mala calidad se ve muy rápido se recalienta y no taladra listo tres pestillos nos queda un pestillo y rezar porque dentro de esta caja hay algo vamos uy que pena chicos uy que pena no te calientes ahí está caja abierta a ver si hay algo uuuh si hay una caja y un dinero vale voy a abrir otra al rato uuuh pero el rato han tocado la alarma no es silenciosa serás inutil mira la policía mira la policía quien ha sido me cago en todo me dijiste que no ibas a tocar la maldita alarma vamos 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 mira la policía mira la policía corre corre al coche al coche mejor conducen tu yo disparo tu llevas el dinero yo llevo el dinero yo llevo el dinero yo llevo el dinero adonde hacia adelante que dices mato a la policía o íbamos de forma sigilosa como quieras yo los puedo chocar si quieres mira vamos a chocarlos vale vale para ahuyentarlos vale vale uno fuera tengo que acabar con los pilotos cuidado cuidado hay un control ahí hay un control vale bien 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 no mato los conductores no conduces yo conduzco yo conduzco pero de donde salió tanta policía may adelante tenemos otro control may dispara dispara vale 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 está bien pero que haces ten cuidado tenemos control tu primo nos ha traicionado no vamos a salir de esta es verdad tenemos que hacer lo posible por aguantar raptor adelante que viene que viene nos vienen los swats ya eh nos persigue un helicóptero nos los vamos a perder en la vida eh hay que aprovechar que hay niebla por eso hemos venido en esta fecha vale helicóptero voy a intentar derribar al helicóptero eh madre mía es un helicóptero militar acércate con cuidado que mata al piloto pero que lleva ese helicóptero nos quiere inventar el puente de nuestro es primo es ven bien bien primo recogenos nos vamos vámonos huimos lo hemos conseguido bien 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 somos ricos raptor lo hemos conseguido lo hemos conseguido muy bueno gente si queréis más atracos en gta dejad vuestro like y comentadlo adios manito arriba adios muño no nos vamos ahora